¿Te acuerdas de la última vez que lloraste en soledad y nadie se enteró por lo que estabas pasando? Hay una hipótesis científica y hasta filosófica que dice, si un árbol se cae en medio de un bosque y no hay nadie para escucharlo, no produce sonido. Pues el sonido solo existe si ingresa al oído. Entonces, ¿no existe mi dolor si no hay nadie para escucharlo? No nos gusta ni siquiera contarle nuestros problemas a las personas que queremos, porque aunque nunca nos lo hayan dicho, asumimos que va a ser algo que les va a incomodar, molestar. ¿Y qué crees? ¡Spoiler! Nosotros vivimos condicionados a la soledad. Pues qué ganas de que alguien adivine mi dolor, qué ganas de que alguien venga a ayudarme sin yo tener que pedirlo. Y este es el sentimiento que se ve plasmado en publicaciones ante las redes sociales. Publicaciones que suelen incomodar o que generan que personas digan, es que solo quiere llamar la atención. Y es que, así es. ¿Y qué? Si llegas a ser espectador de este tipo de publicaciones antes de juzgarlo en tu cerebro, velo como una puerta abierta para ayudar a alguien. ¿O no? Pasa el post, pero no critiques.